Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y para los que aún no me conocen, mi nombre es Nati. Bueno, en el día de hoy quise traerte una mascarilla que me pareció excelente para el crecimiento del cabello. La pueden usar durante 15 días o yo recomiendo durante 3 semanas consecutivas para que ustedes empiecen a ver los resultados. Si quieren entonces saber cuál receta mágica es y adicional a eso ver todo el proceso y el ritual que hice con mi cabello, continúen viendo este video. Bueno, aquí yo lo primero que voy a hacer es lavarme el cabello, me lo lavo casi siempre día de por medio. En este momentico estoy utilizando este shampoo que es del Dollar City, yo pruebo casi todos los del Dollar City y por acá les voy a traer un videíto. Masajeo muy bien el cabello para que quede súper súper limpio. Me voy a aplicar este tratamiento de Nutrivela, este es como uno nuevo, entonces lo estoy ensayando. Ese sí lo aplico de medios a puntas. Ahora para el agüita lo que hago es echar en una vasijita un poquito de agua, ya la olla está caliente. Por aquí tengo el laurel y voy a echar unas cuantas hojitas, voy a echar considerablemente para que quede cargado. Y aquí echo las ramitas de manzanilla también para que quede súper cargado. Miren ahí cuando ya esté hirviendo. Lo que voy a hacer es pasar por el colador, obviamente para que salga solamente el agüita. Y aquí voy a dejar que le enfríe un poquito para poderlo reembasar en el frasquito y que de pronto no vaya a achicharrarse el frasquito. Aquí ya se me secó un poquitico el cabello, ya lo peiné, quedó súper suave. Y lo voy a desenredar. Recuerden siempre desenredar el cabello de las puntas hacia arriba. Así evitamos que se quiebre, también evitamos nudos, etc. Como pudieron ver en el video, yo lo reembasé en este potecito. Pues tiene su spray, su atomizador. Hay dos maneras en las cuales ustedes pueden aplicar esta receta. La primera es, no sé, en un vasito y en la ducha, cuando ya se quiten el champú, se lo aplican de último y lo dejan secar. En mi caso personal, prefiero de esta manera, que es reembasándolo en estos tarritos. Como pudieron ver, o sea, me sobró un poquitico. Ese ya lo desecho y me quedo con todo esto. Por eso, a la hora de prepararlo, le apliqué muy poquita agua para no desperdiciar tanto. Eso sí, me gusta que la hierba quede bastante, bastante concentrada. Miren que el color lo indica. Y aparte que cuando las recetas son naturales, si preparas mucha cantidad, se te va a dañar. Así lo guardas en la nevera y yo prefiero utilizarlo lo más fresquito posible. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es rociarlo directamente en el cabello. Yo empiezo por la raíz, entonces hago esto, como que voy separando, miren, que me toque la raíz. Es importantísimo que toque raíz, chicas, porque de ahí depende, pues obviamente, el crecimiento del cabello. Ok, aquí la raíz ya está empapada. Voy a peinar un poquito. Voy a peinar, porque obviamente al hacer el movimiento, pues se despeina un poco. Miren, yo voy separando, aplico y al aplicar voy haciendo esta fricción para estimular el crecimiento también, ¿vale? Entonces es importante que ustedes estimulen su cuero cabelludo. En este caso, la manzanilla nos va a ayudar muchísimo a lo que es la cuestión del brillo del cabello. Entonces, ese sí es importante también aplicarlo en todo el cabello hasta las puntitas, que son las más resecas, las más opacas. Bueno, aquí yo ya tengo mi cabellito nuevamente empapado y miren la cantidad que se gastó. Siempre es una cantidad considerable y yo aquí lo que hago es meterlo a la nevera. A veces lo que hago es, si estoy en la casa, etcétera, entonces cuando ella se me seque, yo reaplico. Eso pasa como a las 3, 4 horas más o menos. Yo reaplico y listo por ese día. Y lo hago cada que me lavo el cabello. Ustedes lo pueden hacer 2, 3 veces a la semana, entre más, pues mejor. O así lo he hecho yo. Entonces, yo me lavo el cabello casi día de por medio, entonces ponle que yo lo hago unas 3, 4 veces a la semana. A veces cuando lo siento muy grasosito, me lo lavo y pues hago la receta, hago el tratamiento. Y bueno, chicas, ya volví. Aquí lo que se ve es porque me eché como un brillito en el cuerpo y todavía no se ha secado. Aquí ya se está secando lo que es la parte de arriba. Me encanta porque queda con brillito, queda como con vuelo, o sea, se puede manejar. Me lo estoy dejando secar naturalmente. La verdad me tiene encantada, encantada este producto o esta receta mágica. Entonces se las quise compartir por acá. Voy a poner a prueba algunas que también he visto por ahí como que investigando qué matica es buena para eso. Yo soy muy fan de lo natural. Se demora un poquito más, pero soy muy fan de lo natural. Entonces, sí. Eso ha sido todo por el video de hoy. En realidad espero les haya gustado, les haya servido este video. Si tienen cualquier duda o inquietud, me la dejan aquí abajito en la cajita de comentarios que yo siempre les voy a contestar. No olviden seguirme por mis redes sociales. Tampoco olviden suscribirse a este canal que se los agradecería muchísimo. Les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.